pues hola qué tal a todos les saluda a su amigo rudy de scratch productions y sin storytellers en este día vamos a hacer un unboxing de el iphone 12 pro así que acompáñenos ok bueno pues vamos a empezar este vídeo con el unboxing del iphone 12 pro sinceramente yo siempre he sido muy fan de todos los productos de apple aunque yo sé que ha habido mucha controversia verdad que dicen que pues antes lo que hacían era de que un año por ejemplo sacaban el teléfono el iphone 5 y después al año salía el 5s y hasta el otro año era cuando hacían una renovación como quien dice pues de teléfono verdad en cuestión de detalles y todo eso verdad sin dejar al lado lo que es el hardware verdad que es todo lo que lleva en cuestión de que más memoria y todo eso pero pues últimamente lo que ha hecho apple verdad sinceramente pues es mantenernos verdad con una gama verdad de teléfonos smartphones que no han cambiado mucho en los últimos tiempos entonces el iphone 12 pro que acaban de sacar en esta ocasión pues no es la excepción este sólo ahora sí cambiaron unos detalles en cuestión estéticos pero es muy poco y no es nada vamos a decir que nuevo porque prácticamente es un diseño que ya había habido anteriormente a unos años atrás este con otro teléfono que habían sacado pero bueno este vídeo verdad va a ser para el unboxing del iphone 12 pro que nos acaba de llegar hace unos momentos que aquí tenemos ya la caja este nos ha llegado al iphone 12 pro entonces pues vamos a ver los detalles verdad del iphone 12 pro vamos a ver los detalles vamos a checar ok pues vienen iphone 12 ok amigos pues aquí tenemos el tan esperado por muchos de los que son fans el iphone 12 pro si se fijan de luego luego de entrada este la caja es mucho más delgada este es mucho más delgada en esta ocasión viene una caja negra como ya ha habido otros modelos este que así fue verdad que hubo caja negra también este y lo único que es desde que es más compacta vamos a checar por ejemplo pues la diferencia y cuestión de eso este yo aún conservo todavía el iphone 1 el primerito que salió el original por eso les digo que desde que salieron estos smartphones pues siempre fui un fan porque pues si considero que fueron los que revolucionaron la industria de los smartphones verdad y pues atrás de apple siempre vinieron los demás aunque ahorita pues tengo muchos amigos verdad que de muchas veces que de iphone por ejemplo se han cambiado a lo que son los android verdad en sus diferentes marcas que hay y me dicen que son muy buenos sinceramente por ejemplo cuando me han prestado un android un android este pues como no estoy acostumbrado al sistema operativo verdad trato de moverle o algo este y pues me trabo verdad en eso porque como les comento como no estoy este acostumbrado verdad siempre he sido iphone fan verdad toda mi vida entonces es eso verdad pero no dudo que los teléfonos también de otras marcas que hay hoy en día sean pues muy buenos ok entonces pues este fue el iphone 1 para todos aquellos verdad que no este que no lo pudieron este tener verdad este fue el iphone 1 y pues yo aún lo conservo ok pues aquí amigos tenemos el iphone 4s tenemos tenemos el iphone 5s tenemos el iphone 7 tenemos el iphone 8 tenemos el revolucionario iphone 10 ok y tenemos el antecesor del de ahorita que es el iphone 11 pro ok en en el color verdad que la gente pues más eh más más esperó que es este el nombre no me acuerdo bien este es midnight green lo llamaron midnight green que es un color pues el que se puso de moda cuando recién salió verdad y pues fue el que adquirí en esa ocasión ok entonces si se fijan por ejemplo lo que son en cuestión de la caja pues ha ido cambiando verdad este este en cuestión de tamaño este de estos también cambió después nos fuimos al otro y también mucho más delgado que hasta el que tenemos ahorita verdad que es el 11 pro pues es eh mismo tamaño en cuestión de altura pero en cuestión del detalle verdad de lo que es el ancho de la caja pues es mucho más delgado no ok entonces aquí tenemos lo que es el iphone 12 pro en comparación verdad con lo que son este pues ahora sí que eh los estuches verdad de las cajas donde vienen este y vamos a ahora sí pues abrir nuestro iphone 12 pro amigos ok vamos a checar ok para empezar pues viene con este que lo hace muy fácil de abrir ok aquí está y vamos a ver amigos ok aquí lo tenemos iphone 12 pro pacific blue el color que creo que es uno de los que se puso muy de moda este este es iphone 12 pro de 512 gigabytes de capacidad ok entonces aquí lo tienen en esta ocasión viene solamente eh con un con un una tapa blanca un cartoncillo blanco en versiones anteriores pues venía todo un plástico verdad este que lo cubría completamente de hecho se quedaba un plástico en la parte de enfrente pero al parecer en esta ocasión solamente tenemos esto con el plástico eh blanco completamente blanco y este es el iphone 12 pro pacific blue ok entonces vamos a checar lo que viene en la caja en la caja solamente nos están poniendo el cable que es de usb-c a lighting ok viene este tenemos también esta bolsita pequeño cartón con el pin para poder sacar lo que sería el el la la memoria del teléfono el este no recuerdo cómo se llama traemos unas pequeñas eh instrucciones y ahora en esta ocasión solamente viene con un sticker en todas las versiones anteriores eh siempre venían dos stickers verdad pero en esta vez solamente nos mandan uno ok y es todo lo que viene en la caja no tenemos el el cargador en sí verdad solamente nos están dando el cable entonces el cargador tenemos que adquirirlo verdad por separado obvio en versiones anteriores te lo enviaban con todo y su cargador y su cargador verdad entonces en esta ocasión no viene hay que adquirirlo solamente nos mandan el puro cable ok entonces vamos a pasar al teléfono y este es ok entonces vamos a remover entonces vamos a checarlo ya tenemos iphone 12 pro ok que viene siendo este es el diseño es vamos a decir que es un nuevo diseño en referencia al anterior este porque si se fijan este al parecer es este al parecer es un poco más delgado es cualquier ligeramente un poquito más alto el 12 que el 11 ok y pero en cuestión de lo que sería este vamos a decir que por atrás pues está completamente igual ok y el frente si se ve ok entonces lo que les comentaba era de que el diseño del iphone 12 en esta ocasión es muy similar a lo que fue el iphone 4 el 5 verdad que tenía los bordes como quien dice de aluminio que tenía este tipo de este tipo de de diseño verdad en lo que son los bordes y lo cual yo creo que es no me van a dejar mentir que creo que este fue un diseño muy bonito el cual personalmente me gustó bastante verdad y lo lo mantuvieron todavía también con el con el iphone 5 ok este después pues fue cuando cambiaron al 6 al 7 ya salió con un diseño completamente diferente y después de lo que fue el iphone 7 creo que se mantuvieron ahí verdad el iphone 7 este iphone 8 hasta que sacaron el iphone el iphone 10 verdad que ya venía completamente con lo que es la pantalla todo verdad sin quitar lo que quien dice el borde de arriba y la parte de abajo pero bueno entonces amigos pues este es el iphone 12 pro y pues en cuestión de características verdad sinceramente yo los yo los yo los pues los voy adquiriendo conforme van saliendo nunca casi nunca he comprado ya las versiones s verdad cuando salen este porque prácticamente como les decía en cuestión de diseño lo mismo lo único que va cambiando es interiormente pero nosotros bueno personalmente yo los compro porque con últimamente ha sido con los teléfonos con los que hemos estado haciendo todas las capturas de vídeo para lo que es no es la publicidad que nosotros usamos entonces desde el teléfono x este yo para scratch productions en lugar de llevarme este nuestras cámaras verdad este profesionales vamos a decirlo de alguna manera así para eso es algo pues esta es muy pesado verdad entonces este teníamos que estar llevando obvio ese equipo más caro verdad este pero funciona obvio de maravilla entonces para tratar de evitarnos el llevar este las cámaras verdad profesionales hemos estado haciendo la documentación de todos los eventos con lo que fue desde el iphone x el iphone 11 pro y pues en esta ocasión el iphone 12 pro ok entonces en esta ocasión iphone 12 hizo algunos cambios en cuestión de la cámara verdad para el vídeo porque tengo entendido que ahora en él se en la parte del sensor creo que trae para que no se esté para que se estabilice un poco mejor el teléfono de manera que cuando tú vayas a hacer una toma ajá este tu imagen esté más estabilizada y no se vea este que brinca que brinca tanto no que creo que eso ahorita las go pro ya lo este ya ya lo traen entonces apple pues ha decidido incorporarlo también este a lo que es su sistema verdad en cuestión de vídeo y amigos también trae otro detalle muy importante que es lo que han incorporado al vídeo que se llama hdr dolby vision es la cuestión verdad de que cuando tú estás grabando vídeo en tiempo real lo que hace el sistema es de equilibra por ejemplo las luces altas y las luces bajas y te balancea todo en una sola imagen para que tu imagen para que tu vídeo verdad tu captura tenga pues todos los elementos verdad sin dejar verdad que tu imagen salga este tan quemada verdad y tener pues la mejor perfección en cuestión de luces altas y luces bajas y se vea un una muy buena imagen verdad un muy bonito vídeo entonces eso fue algo que han agregado en esta ocasión para el iphone 12 pro y el 12 pro max creo que el iphone 12 y ni el iphone 12 mini creo que no lo traen creo que es a partir del 12 pro este y fue un detalle verdad que agregaron este en esta ocasión entonces este les voy a vamos a hacer algunas les voy a mostrar unas fotos verdad que ahorita vamos a hacer y un vídeo pues nada más como referencia verdad en comparativa si gustan a lo mejor con el iphone este 11 pro pues para que vean las diferencias y ok amigos aquí estamos con el iphone 12 pro y vamos a checar también a pura mano verdad la estabilización que tiene este y pues ya ustedes podrán decidir como les comentaba estoy tratando de moverme lo menos posible lo menos posible y estoy pues caminando como con el anterior en la misma al mismo paso no despacio ok y pues eso amigos es todo verdad este malo formas adelante ya que probemos un poquito más el teléfono este vamos a hacer otro vídeo verdad pues hablando ya más a detalle verdad este en cuestión de rapidez funcionamiento y todo eso para que todos aquellos verdad que lo van a adquirir este pues conozcan un poquito más del verdad del iphone 12 pro que es el que nosotros pedí ordenamos verdad el que nos acaba de llegar este muchas gracias por ver este este vídeo espero se suscriban verdad a nuestro canal de youtube y no olviden darle clic a la campanita para que les vayan dejando para que nosotros subamos un vídeo muchas gracias a todos y espero que estén bien y nos vemos en la próxima